Oye, y luego Sergio Sepúlveda fue al canal de Mónica Garza, le dio una entrevista, y en esa entrevista Sergio Sepúlveda habla de que, yo no sabía, pero él empezó en un nuevo día. ¿A poco? Con César Costa y Rebeca de Alba. Uy, ya llovió, ya llovió. Él recibía a los invitados. Él los recibía. Era como la de Becán. Sí. Pásenle agüita. Ajá, hola, mucho gusto. Bueno, pues así se empieza. Ajá, y entonces se ponía a platicar con ellos, con los famosos, y dice que fue padrísima esa etapa, y luego ya lleva veintidós años en TV Azteca, diecisiete en Venga la Alegría, dices, órale, sí que ha durado, ¿no? Y este, y la la entrevista está interesante porque pues te habla de 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 cuando murió su papá, de cuando como su mamá ha sido pues sí un pilar importante en su vida, pero también muy posesiva, este, como su primer matrimonio, que fracasó, que duró ocho años casado, ahora ya tiene bastantes también con con este creo que tiene dieciocho con la actual esposa, está interesante también la entrevista del buen Sepúlveda, porque ahí sí pues arroja datos, siento que no es un personaje que tengamos tan clara la vida de él, ¿no? Como que, o sea, lo vemos en la tele, súper conocido y súper famoso, pero como que su vida personal no la tenemos tan presente como otros del programa, ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno, ahí está parte de lo que ha sucedido con Venga la Alegría, vamos a cerrar la encuesta. Y la encuesta cierra en sí, sí debería mandar Maribel Guardia a la funeraria, noventa y tres por ciento se cierra. Vámonos al siguiente programa. Nos vamos a Alejandro Zúñiga, telenovelas, es el canal de YouTube, nos vemos en menos de un minuto, regresamos, recortan una telenovela, ¿qué está pasando? Además, crítica para la nueva historia de William Levy y mucho más. Vénganse todos, regresamos. Gracias.